Más de 20 pasajeros vivieron momentos de terror luego que el bus interprovincial de la empresa Yane por poco termina cayendo a un abismo. Estos instantes de tensión fueron grabados por los pobladores de la zona y tal y como se observa en imágenes, el chofer de la empresa decide pasar por este estrecho camino, poniendo en riesgo su vida y la de sus pasajeros. Es en este instante que el suelo del sector del Potrerillo se comienza a desprender y la llanta trasera del lado izquierdo del vehículo queda al borde del abismo, alarmando a los pasajeros, quienes abandonaron rápidamente el bus. Esta vía habría quedado altamente afectada debido a las intensas lluvias que se registran en la zona. El gerente de la empresa, Yane, César Cruzado Navarro, se pronunció ante este hecho. ¿Ustedes siempre tienen que hacer esas maniobras temerarias para poder pasar? Siempre tenemos que hacerlo en tus días de lluvia porque no nos queda otra, no hay más. Trabajamos con palanas, con todo y a veces quedamos en estas circunstancias. Hizo un llamado a las autoridades para que arreglen la zona afectada. Nosotros invocamos, suplicamos en esta época de lluvias, a lo menos que estén pendientes ahí, pues, en ese lugar denominado el Potrerillo que viene. No es de hoy, sino de años. De años viene ese huay, las lluvias lo bajan, bajan, se obstaculizan las vías de comunicación, aislan a la provincia de Sánchez Carrión, aislan a Patás. Se espera que las autoridades se pronuncien ante este hecho y las empresas eviten pasar por este sector para evitar accidentes.